¿Por qué no te fijas por qué número van? Sí, mi amor, pero... No. Ay, ¿qué pasó? No. No, lo que pasa es que el señor... Disculpame, no, pero el señor este vino después que nosotros ya lo atendieron. Bueno, tranquila, mi amor, no seas impaciente. Si me venimos a cobrar la hora... Sí, no, pero pregunto a mí. Perdón, señor, disculpen. Buenas tardes, joven. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué número van? Discúlpeme que sí. No, nos llamo por número. Ah, ¿cómo? ¿Cómo nos llamas por número? ¿Y cómo nos avisas, nene? Que nos llamas por número. ¿Por qué no pregunto, señora? Tengo dos gatos loca y me llamas por número. No, discúlpame, el que tiene que decir sos vos. Vos pones un cartelito acá, no, nosotros no nos manejamos. ¿Por qué no nos manejamos como vos te manejás? Sí, mi amor. No, pero me pone, pa, me pone loca. Sí, sí, mi amor, pero no tiene nada que ver. Los muchachos están trabajando y no, no... Y bueno, que avise, che. Bueno, yo vi los muchachos, ya se fue, no hay nadie. No, sí, no, es que señora... Entonces el numerito... Bueno, el cuatro, al final, guállate por el bolsillo, pa. Sí, te va a llevar. Estaba buscando, joven, unos clavitos para colgar unos cuadritos así, que sean como este clavito que está... Bueno, si no, unos parecidos para colgar unos cuadritos que nos regalaron muy lindos. Sí, es lindo. Sí, son los X-23 estos. Ah, ahí está, sí, sí. ¿Cuánto valen, querido, el X-23? Sí, ya les digo cuánto valen. Sí, muy amable. Ay, pa, te das cuenta, al final no tendríamos que haber venido. Tardamos un montón. Pero no tardamos, mi amor. Sí, paga un montón. Hoy es sábado. Colgamos los cuadritos, tomamos el mate y después, si querés... 50 centavos salen. Ah, está bien, no es caro, 50 centavos. No, está bien. Bueno, denme una caja, señor, si te amo. Una caja. No, pero no tengo más de esos, ¿eh? No, no me entran más. No, son re difíciles de conseguir últimamente. Bueno, entonces nosotros nos vamos a otro lado, gracias. Pero escúcheme, ¿usted quiere colgar cuadritos? Sí, son unos cuadritos chiquititos que nos regalaron para... Y papi, te conviene poner tornillos, no se te cae más. Ah, ¿tornillos que hay que poner? No, pa, no, no, pa, no, no. Ahora, con clavitos estamos bien. Y, pero mi amor, pero si el señor es un profesional, te está diciendo que con tornillos vale la pena. Perfecto, ¿y cuánto está esto, más o menos? Esto sale dos pesitos cada uno. ¿Dos pesos cada uno? Dos pesos cada uno, sí. Bueno, denme cinco, por favor, denme. No, no te puedo vender cinco. Es que son cinco cuadros que tengo. Y bueno, pero viene en caja de 20, maestro. No, pa, ¿cuánto es eso? Y 40 pesos. No, pa, no, es carísimo. Pero le sirve para todo después. Ah, ¿ves lo que está diciendo? Y claro, para cualquier cosa que le pasen, para todo le sirve. Pero no, calamos los cinco, pero otro día querés clavar algo vos. Es otra cosita que me pedís y yo tengo ahí el tornillito y lo clavo, mi amor. No sé, pa, ¿me parece comprar clavos tanto clavos o no me parece? Pero son los tornillos. Joven, perdón, no me da bola. ¿Qué pasa? No, querés decirte que está bien, dame, dame lo, lo, lo. Bueno, está bien. Está bien. ¿Con qué lo voy a ajustar, maestro? ¿Y con qué lo voy a ajustar con el destornillador? No, no, sí, claro. Sí, no, obvio que es con el destornillador. Pero, ve, yo le voy a mostrar una cosa. ¿Qué pasa, viejo? Estos tornillitos tienen la cabecita fileteada. Ah, la tiene fileteada. Así de cote, ¿eh? Va un destornillador especial. Sí, me cago. Pero este lo tengo en oferta. Lo tengo en oferta casualmente de 10 pesitos más. No, pa, no, no. ¿Qué tiene? Con los 40, que los 10, que los 20, que los 30. No, pero además, ¿sabés qué? Yo con los tornillos le doy a todo, todo. Está bien, pero bueno, entonces usa tu destornillador, maestro. Momento, eh. No vas a poder con esos tornillos, te estoy diciendo. Bueno, vamos, pa. No, no te pongas, ma, estamos tratando de... No, pero este es un sacado, pa. Sí, está. No, está todo bien. Dame entonces, bueno, la puta. ¿Qué? ¿10 pesos sale? ¿Eh? ¿10? ¿10 y 40? 10 y 40 son 50. Bueno, cámelo, ya está, mi amor. No nos pongas, mi amor. Pero, pa, en busca. ¿Se van los tarugos también? Mi amor, ya está. ¿Qué querés que diga? Se van los tarugos también, digo. ¿Qué tarugos, la puta? ¿Qué tarugos? Los tarugos. Si vas a poner tornillos en la pared, hace falta poner un tarugo. Si no, el tornillo te baila. No, 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 claro, tarugo. Claro, tarugo. No, 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 vamos. Pero, mi amor, mi parado, no me apeteces, te estoy diciendo lo siguiente, mamá. Si acá el señor te está diciendo que la fileteada está de mierda, está cabeza que... Bueno, está bien. Tiene que ir con tarugo, hay que comprar el tarugo. Bueno, va a tarugo, va a tarugo. No lo digo yo, no lo digo yo, el tarugo va a siempre. Ya, papi, está bien, ya. No, no me, no me... Eh, dame cinco tarugos para los cinco cuadros. Mira, sale cinco pesos y vienen bolsitas de cuatro, con lo cual tienes que poner cinco, son dos bolsitas, diez pesitos más. Bueno. Acá están los tarugos. Escuchame, mirá la cantidad de plata que está gastada. Pero tengo que comprar el tarugo, te lo está diciendo que tengo que comprar el tarugo. Agujereadora tenés, ¿no? Te cagué, tengo agujereadora, tengo agujereadora. La que regaló mamá. Tenemos divina y la está poniendo en oferta. Tenemos una divina verde así grande, ya está. Está bien, no, 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 no. Porque tengo en oferta, mirá, mirá lo que es la nena. ¿Quién es la nena? La Master Win, en oferta. No, para, no necesitamos. Jamón del diome, ¿eh? Sí, mirá, metete el jamón, yo lo que te quiero decir que ya tengo, ¿no? Escuchate, yo ya tengo que es divina y la ponemos todo el día, agujereamos, agujereamos, agujereamos. Te ponen el estornillador, los tarugos y los tornillos. Ahí está, yo llego, el de la cabecita fileteada, este que me está diciendo, las dos bolsas de tarugo y el que me voy a decir que funciona. Estamos en 60, estamos en 60, estamos en 60 y ya está, papi. ¿Quién me echa a usar, maestro? Pero no, pará, 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 pará. Almozo, te puedo pedir que te tranquilice, por favor, ponete la capilla que después te refieres. ¿Me podés explicar qué me echa? Te pido, por favor, Alfonso, ponémela, carajo, ponémela, que estás hace una hora. La mecha viene de regalo. ¿Y por qué no me lo decís, hermano? Sí, pero que te ponés nervioso. Pero que me estás ofreciendo cada cosa que decís. La mechita viene de regalo. Ahí está, entonces. Con la Master Win. No, no, no. Con la Master Win. La Master Win, más la mechita, viene todo en un paquete. Vos me estás tomando celo. No, 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 no. Me estás diciendo que tengo los que ganan la mecha. Pero es lo que te conviene. No me conviene. Es un regalo, todo. Vamos a hacer una cosa. Sí. Tarme un paquete por todo. Los tornillos, el destornillador, la mecha, los tarugos y la Master Win, ¿qué no? Ni pesos. ¿Cómo ni el peso? ¿Cómo? 90 pesos, ¿sabés lo que toro yo? ¿Cómo 90 pesos? 75. No, no, hermano. No, no, no. No, no, no. Quería comprar los clavitos. Sí, claro. 70, último número. 70 todo. Y mami, ¿qué hacemos? Pero, papá. Y pero con 70 ponemos los tornillitos con los tarugos, el boludo. Bueno, como vos quieras. Mira, al final, todo es como vos decís. Hermano, me llevo los tarugos. Cerramos. El de la cabecita fileteada. Pero, hablando se entiende la gente. Sí, papito, dámelo. Le vas envolviendo todo al señor. Toma, muevele esto. Y dame eso. 70 pesitos. Aca, tenela. 70, te doy 100 pesitos. Dame, toma, ponle todo el bonito ahí. Te doy 100 pesos. Ahí estamos. Está tranquila, amor. No, pero Pablo, creador al pelo. No, no, es bueno. Toma, 30 devuelto. Y lo único que me queda por cobrarte aparte es el transformador. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que no te escuché? No, te explico. La Master Win es importada. Necesita un transformador a 220. Si no, pero por 100 pesos te lo llevas. ¡No! 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 ¡No, mi puta! ¡Quiero los clavos!